Leónel Castro nació el 6 de febrero de 1996, según sus padres. Los Maguellitos es una comunidad con apenas 300 habitantes, catalogada como una de las regiones con mayor índice de pobreza extrema. 80% de las viviendas se ubica en suelos desiguales, sobre colinas en riesgo de deslave y a la que no llegan los servicios básicos. La única estructura de cemento es una iglesia de colores azules y verdes que contrasta con el café de los cuatro caminos por los que se asoman casas de lámina y burros pastando. Dante Cruz dice que desde que desapareció Leónel ha colocado ladrillos y yeso a la casa. Cuenta que su hijo es un muchacho con buenos valores, que sabe reconocer lo que está bien y lo que está mal. Cuando se fue a Yotzinapa, le dijo que tenía que cuidarse, que hiciera todo lo que le pidieran y que demostrara que la pobreza es una condición, pero que él era más listo que cualquiera. ¡Gracias!